Hola amigos y amigas de YouTube, ¿cómo están? Le habla su amigo John Danilo Este es un video muy especial para todas las madres Un homenaje por su día El tema se llama Lágrima de una madre Interpretada por la banda Morenato de Lima Aquí está, espero que les guste mi video Lágrima de una madre 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 Amén. 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 Espero que les haya gustado mi Vita Especian Portilla de la Madre. Bueno amigos Concluyo este Voy a terminar este video Con este poema Aunque es un poco triste Pero es la realidad Aunque te llene de flores Aunque te llore a mares Ya no sentiré Tus besos Tus caricias Aunque te siga el cielo Ya no podré ver tu rostro Espero que les haya gustado Este pequeño poema Significa que Cuando una madre parte Nosotros extrañamos Aunque duele un poco Pero Tenemos que superarlo Pero no hay que estar tristes Porque ella siempre Vivirá en nuestros corazones Igual como nuestros seres queridos Que ya partieron Al otro mundo Ya están en la presencia Presencia Y Gloria del señor Bueno amigos Espero que les haya gustado Disculpen que hay un poco Un movimiento Cualquier dificultad Pero Es algo simple Y muy significativo Les deseo mucho